... Buenas noches señora, estamos en un evento espectacular acá en Nordelta, está en la inauguración de Delta Motors, concesionario exclusivo de Motorrad Argentina, que son las motos BMW, una de las mejores motos, las más lindas por lo menos. Nos encontramos con el presidente, realmente uno que cree en Argentina, invierte en estos momentos, el señor Mariano González Cono. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. La verdad que es un momento lindo de la inauguración, ¿no? Es un momento en el cual también uno ve muchísima gente amante de las motos, amante de los motores y también gente que te acompañó en todo un camino. Este fue un camino muy lindo que se inició con mi hermana, esta es una empresa familiar, familia de emprendedores, tercera generación en la rubra automotriz. Y tomamos la decisión de crecer, no era de cualquier manera, decidimos hacer una marca sólida, prestigiosa y acompañada de pasión, que es BMW. Invertimos en la Argentina, por supuesto. Sí, eso. Además, uno que cree en Argentina, en un momento como este, realmente hay que aplaudir. Sí, no, una de las elecciones que tuvimos justamente en la marca, es una marca que nos acompañara en la mirada a largo plazo. Nosotros esto lo hacemos, este país tiene y va a tener sus días. Exacto. Nosotros lo pensamos a largo plazo, crecer, acompañar a un cliente muy fiel, generar más fielización y el disfrute, ¿no? Un espacio para que pueda disfrutar de su moto BMW. Señora, en una noche muy especial, el presidente y CEO de BMW para la Argentina, hoy con BMW Motorrad, en inauguración de Delta Motors, gente que cree en la Argentina e invierte, una excelente agencia hecha toda nueva aquí en Nordelta. Así que, ¿qué tal, Rolf? Muy bien, muy bien. Obviamente contento cuando uno ve este semejante despliegue, con nuevos concesionarios, gente que está apostando a la marca, al país. La verdad que es, como lo dije en mi discurso también, es sumamente gratificante. Así que, bueno, contento que se haya acercado tanta clientela también, clientes potenciales de otras marcas. Así que, feliz. Y realmente feliz también por BMW. Creo que en el mes de octubre fueron los que más vendieron. Sí, a ver, uno siempre hace lo posible, tratar de sacar el mayor provecho que da el mercado. Y en lo que respecta a la marca BMW Motorrad, siempre fue un jugador, el más importante en todo el segmento de alta cilindrada en Argentina. Y también en Latinoamérica tiene una preponderancia significativa, con lo cual, bueno, esperemos continuar por esta senda. ¿Vos pensás que puede haber problemas de importación? No. Eso está por verse con el nuevo gobierno, esperemos que no, esperemos que sea algo de crecimiento para todos. Así que, bueno, estamos aguardando que continúe todo por el buen camino. Pues feliz, sí. Y te agradezco mucho. No, por favor. Un día especial. Le agradecemos mucho a Rolf, porque hoy en general no se dan notas, es un día de fiesta. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. No nos dejes solos, ¿eh? En la inauguración de Delta Motors, concesionario exclusivo de BMW, estamos con el gerente para Argentina de Motorrad, que es la empresa que comercializa e importa las motos BMW, el señor Sebastián Centeno. ¿Cómo estamos, Sebastián? Muy bien, muy contentos y muchas gracias por venir. Bueno, qué agencia que tienen, ¿no? Sí, un concesionario muy lindo. La verdad, el décimo concesionario de la red. Muy contentos y seguros de las apuestas, convencidos que este es el camino, el de avanzar y crecer. Así que, por suerte, de la mano de la familia González Cono, acá estamos en Nordelta, abriendo nuestro, como dije, décimo punto de ventas. Todas las líneas van a importar y van a traer ellos todas las líneas. ¿Van a ser el BMW de Motorrad? Por supuesto, todo el line-up BMW de Motorrad va a estar disponible en este concesionario, así como el resto de la red. Y bueno, cubriendo un punto en blanco, un pendiente que teníamos hace años. Realmente muy contentos. ¿Y cómo cierra el año en Motorrad Argentina? Excelente, muy contentos. Obviamente, 2018, 2019, dos años de ajuste, de regular la velocidad. Gracias a Dios estamos de nuevo con los dos neumáticos sobre el asfalto, acelerando a fondo y, bueno, mirando hacia adelante con la mejor perspectiva posible. Muchísimas gracias por la nota, muy amable. Y realmente los felicito y felicito a la gente de Delta Motors que en un momento difícil como este inviertan en el país. Eso es fundamental. Así es. Obviamente, primero los agradecidos son nosotros que nos acompañan en un momento tan importante como es la apertura de un concesionario. Nosotros tenemos la oportunidad de tomar contacto con los clientes en estos edificios, con lo cual le ponemos todo el amor, todo el cariño, toda la pasión y todos esos, como dije antes, esos detalles para poder abrazar al cliente, contenerlo y darle no solo lo que espera arriba de una moto, sino lo que espera dentro de esta comunidad de camaradería y de amor por la velocidad de los motores y demás. ¡Gracias!